La 31 de Quebrada de las Rosas ¿Quién diría que está de nuevo frente a mí? Pidiendo perdón por haberme hecho sufrir así Tú sabías que él no te amaba como yo Preferiste el poder del dinero a cambio de este amor Y ahora regresas aquí, no quiero saber más de ti Me pides que vuelva contigo luego de tu traición Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo Como un juguete tú me usaste para pasar el rato Pero no hay nada, nada, nada que hacer Así como has venido puedes volver Ahora soy el que rechaza tus besos Vete ya con él Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo Como un juguete tú me usaste para pasar el rato Pero en la vida la revancha los besos Y ya no soy el mismo tonto de hacer Pues he logrado salir adelante junto a otra mujer ¡Y yo he logrado! ¡Lolo, las catorce! ¡Gaita! ¡San Martín! ¡Lorez! ¡Negro! ¡Mancho! ¡Cofito! ¡Oreja! ¡La cuadra de Itrusay 2! Cadena 13, directo para toda la Argentina ¿Quién diría que está de nuevo frente a mí? Pidiendo perdón por haberme hecho sufrir así ¿Tú sabías que él no te amaba como yo? Preferiste el poder de dinero a cambio de eso De amor, y ahora regresas aquí No quiero saber más de ti Me pides que vuelva contigo luego de tu traición Si no he sido para ti, solo un muñeco de trapo Como un juguete tú me usaste para pasar el rato Pero no hay nada, nada, nada que hacer Así como has venido puedes volver Ahora soy el que rechaza tus besos Vete ya con él Si yo he sido para ti, solo un muñeco de trapo Como un juguete tú me usaste para pasar el rato Pero la vida da reballo, ya lo ves Y ya no soy el único estúpido de ayer Pues he logrado salir adelante junto a otra mujer ¡Vané! 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 ¡Las Palmas! ¡Barrio Obrero! ¡Aní! ¡Moncholo San Roque! ¡Verna! ¡Vané! ¡San Juan! ¡Vané! 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 Y ya regresas aquí No quiero saber más de ti Me pides que vuelva contigo Luego de tu traición Si yo he sido para ti, solo un muñeco de trapo Como un juguete, tú me usaste para pasar el rato Pero no hay nada, nada, nada que hacer Así como has venido, puedes volver Ahora soy el que rechaza tus besos, vete ya con él Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo Como un juguete tú me usaste para pasar el rato Pero la vida la revancha los besos Y ya no soy el mismo tonto de ser Pues he logrado salir adelante junto a otra mujer Pero San Francisco